Hola, estoy aquí No sé qué hacer si estás aquí Levantaste mi corazón Atrapaste mi ilusión Qué gran excepción Pasar tiempo, pasa la vida Pasar toda la vida Pasar tiempo, pasa la vida Pasar toda la vida Pasar tiempo Pasar tiempo Pasa la vida Pasar toda la vida Pasar tiempo El tiempo llega, el tiempo se va, como un sentimiento a la oscuridad, el tiempo llega, el tiempo se va, como un sentimiento a la realidad. Yo sé que no estás aquí, pero sé que se está pasando la vida llena de crueldas. Pasa el tiempo, pasa la vida, pasa toda realidad.